Música Dime que regreses Pérdame lo que decías De que también lo querías De que herirías Te marchaste sin importarte Como mi vida y completa Tu la ibas a dejar Todas tus vestidas Te esperas Dime que regresas Te acuerdas de lo que decías De que todo el malo querías De que era ideal Te marchaste sin importarte Como mi vida y completa Tu la ibas a dejar De todas tus mentiras El te amo siempre era el preferido Pero baby no más No me vuelvas a buscar Que novedad Diciendo mamacita que se va Y ahora solo está llorando Por ser pa' regresar Nunca he olvidado lo que decías Tiempo atrás Que él te daba todo aquello Que no te pude comprar Te abracé la pasa llamándome a mí Pidiendo que a la regla le pongamos un repeat Pidiendo que a la regla le pongamos un repeat Pero eso te olvidaba que oprimimos el delir Me la pasó tranquilo desde que no estás aquí baby Ya no quiero que no vuelvas a buscar Lo preferiste ahora lo vas a pagar El karma existe deberías ya de tomar Me importa que todo esto se va a regresar Y pa' que te vas El hombre viene buscando la paz Pero mami se acabó El amor por ti ya murió Dime a qué regresas ¿Te acuerdas de lo que decías? De que tu alma lo querías De que era ideal Te marchaste sin importarte Como mi vida incompleta Tú la ibas a dejar De toda tu mentira El te amo siempre era el preferido Pero baby no más No me vuelvas a buscar Ya no quiero que tú me llames en la noche Todos los días la misma Siempre el mismo reproche Que todos los días tú me decías que no valía Dijiste que era una basura Que solo era porquería Pero tú que creías Que tú la creías Y solo mentías De que me querías Yo ya lo veía Tú ya no tenías El juego en tus manos Y yo ya sabía Que se manejaba todo De todos los modos No me quedé solo Supe como salida delante Quemando cartas borrando tus fotos Tirándolo todo Ya no quiero saber nada de Digue Que ha copido pa' la Chimandela Los estos frutos y sobran los de Ciel La noticia no solo me la paso bien Lloro por tu vivienda y calles afuera Es que que tu mi riqueza aguanten bien Vete pa' el carajo también Ahora tengo varios que me tratan bien Dime a que regresas ¿Te acuerdas de lo que decías? De que tu alma lo querías De que era ideal Te marchaste sin importarte Como mi vida incompleta Tú la ibas a dejar De todas tus mentiras Alteando siempre era el preferido Pero baby no más No me vuelvas a buscar Y los del momento A la nueva generación Triángulo Crew F4R10 Dime a lo vi Rai On the beat De la incorpore De la incorpore Rai 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 Gracias.